Bueno pues ya hemos concluido la segunda votación de los premios coche del año de los lectores en esta su vigésima edición y el vencedor en febrero ha sido el Toyota Highlander, ahora os contamos más detalles. Bueno pues como os comentábamos el Toyota Highlander ha sido el segundo ganador mensual de la actual edición de los premios coche del año de los lectores que este año cumplen su vigésima edición, el triunfo que ha conseguido el máximo exponente de la gama subhíbrida de Toyota se ha debido gracias a vuestros votos a los que habéis depositado durante el mes de febrero en la página web mejorcocheepi.es, de esta manera este modelo pues da un paso más adelante para conseguir acercarse a esa definitiva votación final de la que saldrá el ganador de la actual edición. Y ahora en marzo ya tenemos otros tres nuevos candidatos, tres coches que os adelantamos se presentan como un auténtico trío de ases eléctricos ya que en las tres ocasiones equipan este tipo de motorizaciones. Se trata del Audi e-tron GT, del Mercedes-Benz EQA y del Skoda Enyaq iV que así es como la marca checa denomina a sus modelos 100% eléctricos. ¿Qué os podemos contar de ellos? Son tres conceptos pues que recurren a este tipo de motorización tan de moda y que parece que va a ser el futuro de la movilidad sobre cuatro ruedas pero que se presentan bajo tres conceptos totalmente diferentes. Por un lado el Audi con el e-tron GT nos presenta una berlina de formato coupé de marcado carácter deportivo que no es otra cosa que el primo hermano del Porsche Taycan. Para eso recurre a un concepto de altas prestaciones y una gran autonomía eléctrica con dos tipos de motorizaciones. Por un lado el Audi e-tron GT 4 con 530 caballos y en la parte superior el RS e-tron GT que llega a tener 646 caballos de potencia. En ambos casos esta potencia se consigue cuando se recurre al modo de conducción boost que digamos que es el de máxima aceleración. Por otro lado tenemos el Mercedes-Benz EQA 250. Esta es la primera versión de esta nueva gama 100% eléctrica del subcompacto de la firma alemana. Un modelo que ya está a la venta y que en un futuro próximo recibirá nuevas alternativas más potentes incluso con tracción de las cuatro ruedas. Por último otro vehículo que ya se puede adquirir en la red oficial de Skoda en España es el ENIAC IV. Este también nos encontramos ante un SUV de tamaño medio grande sobre el que la firma checa apuesta a su nuevo concepto de movilidad eléctrica. En esta ocasión tenemos versiones de tracción delantera a las cuatro ruedas y dos niveles de potencia. Sin duda alguna una apuesta muy fuerte la realizada por esta marca perteneciente al grupo Volkswagen. Y bueno, solo queda que volváis a entrar a nuestra web, empecéis a votar y si queréis tener más detalles de estos vehículos también podéis informaros en nuestra web neovotor.com. ¡Os esperamos!